El pámpano y la vid. El pámpano tiene que estar permaneciendo en la vid. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Sin mí nada podéis hacer. Pero si el pámpano no permanece en la vid, bueno, es cortado y echado en fuego y arde con fuego. O sea, tiene que estar el pámpano. Ahí se está hablando de un ser humano. El pámpano tiene que estar permaneciendo en la vid. En la vid. La vid es Cristo. El pámpano es un ser humano. Entonces ya con estos pasajes, de alguna manera el Señor nos está diciendo la necesidad de que Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la misma Trinidad estuviera habitando dentro de un ser humano. O sea, que el tabernáculo ahora era el cuerpo físico. Entonces, cuando la gente que adhiere a las ideologías pentecostales, los credos carimáticos pentecostales, algunos pastores de ellos que dicen, la salvación se puede perder, se puede perder porque si tú entras en Cristo, pero tú no permaneces, entonces eres como un pámpano que es echado al fuego y arde y se quema. Y perdiste la salvación. Bueno, todo eso que dicen ellos está bañado en extrema ignorancia. Porque cuando nosotros leemos lo que el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, Entonces, lo que se está hablando ahí es una fusión, una fusión, una amalgama indisoluble. Cuando se fusiona un metal con otro, es una fusión. Por ejemplo, cromo vanadio, quedan fusionados. O el hierro, el hierro es mezclado con el carbono, entonces queda acero. Es una fusión que no se puede disolver, es indisoluble, no se puede separar el carbono del hierro, porque queda convertido en acero. Entonces, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo está hablando de una especie de fusión, fusión eterna, indisoluble. Y todo esto es producido cuando la persona presta oído al Evangelio, le he predicado al Evangelio, le he predicado que Cristo, en la cruz del Calvario, Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por causa de los pecados nuestros, que Cristo se los dejó gratuitamente, por amor infinito a nuestras almas, imputar a Él, para Él pagarlos penalmente, en vez de que los pagasen nuestras almas. Porque penalmente no hay otra forma en que el pecado se condene, sino por la muerte del alma. Ha sido el alma de Cristo en la cruz la que fue desamparada de día y de noche. Salmo capítulo 22, versículo 2. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. En efecto, evidentemente, Cristo entró en muerte eterna. Muerte eterna de su alma. Su alma quedó desamparada cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde en la cruz del Calvario, cuando estaba Cristo levantado en la cruz. Entonces, se oscureció todo el vuelo terráqueo. Ahí los pecados nuestros, de nuestras almas, de toda la humanidad, fueron cargados en Cristo. Y luego, ahí se cumplió Isaías 53.6. Más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tenían que pagar los cristos. Les tenían que ser transferidos a Él, como el cordero al cual eran transferidos los pecados. Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan el Bautista. Entonces, cuando Cristo murió por nuestros pecados, penalmente nuestros pecados ya no existen más ante los ojos de Dios. Nuestro pecado no existe más criminalmente. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Y así dice que todo lo demás es religión. Es la verdad. Todo lo demás es religión. Esta es la verdad. De esa manera nos salvó de nosotros tener que ser condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados. Nos salvó, nos dio salvación de la muerte. Nos dio la inmortalidad porque a Cristo le fueron cargados o imputados penalmente los pecados que cometeremos todo nuestro paso por este mundo. O sea, no quedó ningún pecado que nosotros cometamos en este paso por esta vida que no le fuese cargado en su cuerpo a Cristo. Y a razón de eso Cristo nos dio la inmortalidad. La imposibilidad de que nuestras almas sean condenadas a la muerte. La vida eterna, la inmortalidad mediante el Evangelio. Según Timoteo 1.10. La promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Primera de Juan 2.25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Cristo dijo, yo le doy vida eterna en Juan 10.28. Y en la cruz, antes de entregar su espíritu, habiendo vuelto a tomar su vida, regresando a la eternidad en estado de muerte eterna, Juan 19.28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la virtud se cumpliese, tengo sed. Ahí estaba una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos empapando el esponja en vinagre, acercándose a la boca. Cristo, cuando hubo probado el vinagre, exclamó, lo que ya sabía que estaba todo consumado. La promesa que nos hizo, la vida eterna. Ahí nos dio la vida eterna. Ni siquiera Cristo había muerto físicamente. Porque la salvación del alma ha sido por el alma de Cristo entrando en muerte eterna. Alma por alma. En obediencia al principio de restitución de Éxodo, capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiera muerte, pagarás vida por vida. Y ahí ocurrió, vida por vida, alma por alma. Entonces, la salvación de nuestras almas ha sido por sustitución de condena. La condena a la muerte del alma, muerte eterna, que era para nosotros, fue sobre Cristo. Y cuando sabía Cristo que estaba todo consumado, Juan 19, 28, luego exclamó a gran voz, habiendo probado el vinagre, consumado es, finish, tetelestai. Consumado es, la deuda ha sido completamente pagada. Entonces, en esto hay que creer con todo el corazón. Que cuando Cristo dijo finish, consumado es, nos consumó lo prometido, la vida eterna. Entonces, vida eterna es inmortalidad. O sea, que no hay nada que yo haga en este mundo que a mí me quite la vida al alma, que me condena a la muerte. Pero eso hay que creerlo con todo el corazón. Ahora, el Evangelio es que Cristo murió por los pecados de nosotros. Es ese enuncio. Entonces, en 2 Timoteo 1, 10, dice que Cristo ha sacado a luz la vida, y por otra, la inmortalidad, por medio del Evangelio. Por medio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ese es el Evangelio. Y en Efesios 1, versículos 13 y 14, se habla de la fusión. La persona es fusionada con Cristo y con el Padre. Cuando la persona oye el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio, y lo cree con todo su corazón, que el resultado de que Cristo haya muerto en vez de nosotros, por los pecados de nosotros, ha venido a resultar para nosotros en vida eterna, en inmortalidad, cuando lo cree de todo su corazón. Entonces, ahí es fusionado Él. Es fusionado espiritualmente con Cristo y con el Padre. Ahí se cumple. Juan 14, 23. Haremos morada con Él. Ahí se cumple el Pámpano, permaneciendo eternamente en la vida. Juan 15, 4. Entonces, el Pámpano somos nosotros y la vida es Cristo. Cristo es nosotros y nosotros es la vida, que es Cristo. Para siempre, fusionamos para siempre. El apóstol Pablo les escribe a los que habían creído de todo corazón que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, les había dado la vida eterna, la inmortalidad, lo habían creído con todo el corazón. Entonces, ellos habían recibido el Espíritu Santo, habían sido sellados con Él. Entonces, Pablo les escribe a esos creyentes de Éfeso. Éfeso es una localidad que está en Turquía. En Asia Menor. Entonces, una persona que es de Éfeso, es un efesio. Es como yo, que yo vivo en Viña del Mar, o en Quintero, entonces yo soy viñamarino. O soy quinterano, porque vivo en Quintero, o vivo en Viña, viñamarino. Los que vivían en Éfeso eran efesios. Seguramente era una pequeña casita que estaba ubicada en alguna localidad, en alguna calle de la localidad de Éfeso. Una casita pequeñita, compuesta por unos 8, 9, 10 hermanos, no creo que más, porque siempre los que son del Señor son una manada muy pequeña, sobre los pocos que han hallado y los mucho menos que han logrado entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Siempre los salvados han sido muy, muy poquitos, mucho menos de lo que uno se imagina. Muy, muy poco. Entonces, esos muy poquitos que estaban viviendo en una casa pequeña en Éfeso era la iglesia en Éfeso. Entonces, a ellos, solamente a ellos, el apóstol Pablo les escribe carta del apóstol San Pablo a los efesios, pero efesios que habían creído de todo corazón en el Evangelio. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Entonces, aquí tenemos la fusión. Permanentemente, permaneciendo el pámpano en la vid. Permanentemente. Dios Padre y Dios Hijo, siendo morada eterna. Eterna en el cuerpo físico de un salvado. De una persona que ha sido salvada por creer que Cristo lo salvó. Ha sido salvado por eso, por depositar fe en la salvación de Cristo. Entonces, dice, el apóstol Pablo, les dice a esos efesios creyentes de todo corazón con fe en el Evangelio. Les dice, en Cristo, ustedes, Efesios, en Él, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y aquí viene lo más importante. Y habiendo creído en el Evangelio, habiendo creído en Él, en el Evangelio, en la palabra de verdad, fuisteis sellados. Ahí está la fusión. Ahí el pámpano permanece eternamente en la vid. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, ahí tenemos nosotros que se cumple lo que había dicho el Señor en Juan 14, 23. Haremos morada. El Padre y yo haremos morada en Él. Haremos morada. Y luego, Juan 15, 4. El pámpano permaneciendo en la vid. Pero cuando Cristo es sumergido, porque se habla del bautismo, bautismo significa inmersión, sumergir. El bautismo de Juan, de Juan el bautista, era simbólico, era visual. Los israelitas, en las aguas, en el río, en el lago, se sumergían su cuerpo. Esa es la inmersión, bautismo de Juan. Bautismo relativo al último pacto. Pero en el nuevo pacto, el bautismo referente a la iglesia, no es en agua, no es que la persona sumerja su cuerpo en agua. Eso es un acto simbólico testimonial, que da testimonio de lo que antes ya le ocurrió invisiblemente, que es el bautismo espiritual, que es cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es sumergido dentro del cuerpo físico de una persona, que habiendo oído el Evangelio, lo ha creído con todo su corazón. Tiene que ser con fe, en Romanos 14, 23, dice, y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. Si una persona cree, pero sin fe, para Dios, es otra forma de no creer. Tiene que ser con fe, porque el injusto, como somos todos nosotros, está escrito no es justo ni uno, ¿no? Romanos 10, o sea, Romanos 3, 10, está escrito no es justo ni uno, ¿no? Y como dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, la persona injusta tiene que ser declarada justa. Y la única manera en que el ser humano que es injusto, Dios lo declara justo, es por la fe en lo que Cristo consumó en la cruz, la vida eterna, la inmortalidad. O sea, que el ser humano, cuando cree que Cristo en la cruz le ha dado la inmortalidad a su alma, pero lo cree con fe, no así nomás, sino que con fe, convencido completamente de una verdad absoluta, porque es la verdad absoluta, la palabra de verdad, el conocimiento de la verdad, que es la vida eterna, ¿ya? Entonces, ahí Dios le sumerge al Espíritu de Cristo dentro de la persona, ahí es fusión. En Él, en Cristo también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y esto es lo más importante, habiendo creído en Él, fuisteis fusionados, fuisteis sellados. Ahí, la persona come la carne y bebe la sangre. Como lo dijo el Señor en Juan 6, versículo 50, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, más el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna en sí. Es un símbolo de que Cristo entra dentro. En Hebreos 9, 14, dice, habiendo, digamos, entró de una vez por siempre en los santos. Así dice el escrito original. Bueno, los católicos, cuando tradujeron del idioma griego antiguo al latín y del latín al castellano, tergiversaron Hebreos 9, 14, porque dice, entró de una vez por siempre en el lugar santísimo, habiendo hallado eterna redención. Está mal traducido. Si ustedes van a los escritos originales, dice, entró de una vez por todas en los santos. Entró Cristo de una vez por todas dentro de un cuerpo de una persona salvada, en los santos, en los salvados, como le había ocurrido a los efesios. Habían 3, 4, 5, 10 efesios salvados, entró de una vez por todas en los efesios salvados, en esas personas que ya habían creído de todo corazón en el Evangelio. Entonces Dios los apartó. Fueron santos, apartados por Dios. Entró de una vez por todas Cristo espiritualmente en los santos, habiendo hallado eterna redención. Hebreos 9, 14. Lo que pasa es que cuando leemos nosotros las Biblias que fueron traducidas por los traductores católicos, dice, entró de una vez por todas en el lugar santísimo. No, está mal traducido. No es en el lugar santísimo, es en los santos. Bueno, voy a compartir el escrito original como comentario acá en este, cuando termine de hacer este video en vivo. Porque estoy en vivo acá. Bueno, entonces como decía, todos estos creedos carismáticos pentecostales o personas que son personas que están exentas de fe, porque no han creído con fe en el Evangelio, han creído con cierta incertidumbre, con cierta incerteza, no han creído con todo el corazón. Recordemos que fe es certeza de lo que se espera. Creer sin fe es creer con cierta incerteza. No está seguro. Y al creer con incerteza, eso le va a obligar a ellos a estar tomando ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, pero ellos le van a estar dándole significado de que sí tiene que ver con la condenación. Por ejemplo, Juan 15, 4. O sea, tiene que permanecer en el Pámpano, porque el Pámpano tiene que permanecer en la vid, porque si no, pierde la salvación. No, eso lo hace Dios. Dios entra dentro de nosotros y quedamos permanentemente permaneciendo en la vid. La vid es Cristo y Cristo entra dentro de nosotros. Entonces los pentecostales dicen, no, si la salvación se puede perder. Si una persona se arrepiente y cree en el Evangelio, es salvo, pero si ahora no permanece en el Pámpano en la vid, entonces he echado al fuego. Son personas que no han entrado al reposo, no han entrado por la puerta estrecha. Lo que sí están procurando entrar, eso sí, ellos quieren ser salvos, que están procurando ser salvos, pero no han sido salvos. En Mateo 7, versículos 13 al 14, con razón que Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. El infierno es la perdición para las almas sin Cristo, que no han creído de todo corazón en Cristo. Y muchos son los que entran por ella, por esa puerta ancha que da rumbo al infierno. Muchos, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. Y esto es lo más trágico, que Cristo no dice son pocos los que entran por ella por la puerta estrecha que da el camino angosto, no, solamente son pocos los que la hallan. Y para ser salvo del infierno no basta con hallar, no basta, no es suficiente, sino que aparte de hallar hay que entrar a través de ella, a través de la puerta estrecha. Entonces Cristo está diciendo entrad, no está diciendo hallad, sino entrad. Entonces hay personas que han hallado, han hallado a Cristo como el Salvador. Si tú te mueres, ¿dónde vas? Al cielo, con mi Salvador. O sea, Cristo te salvó de ir al infierno, sí, perfecto. Pero como dice el apóstol Juan en 1 Juan 4.1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profesantes de Cristo, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿cómo yo pruebo qué espíritu hay dentro de la persona? ¿El Espíritu Santo está dentro de la persona o hay otro espíritu dentro de la persona? Probad los espíritus si son de Dios. El Espíritu Santo, cuando entra dentro y queda fusionado de la persona, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recordemos que Cristo dijo, yo no recibo testimonio de ningún hombre. Porque el testimonio de los hombres no es certero, es falible. Porque hay hombres que mienten, otros hombres que dicen la verdad, otros que dicen la verdad a media. No es certero el testimonio de los hombres. ¿Quién es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Es Cristo el que da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu nacido de nuevo de que nosotros sí somos hijos de Dios. Nos da seguridad. Entonces, en Romanos 8, 9, el apóstol Pablo dice, si es que el espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, no es salvo. Si se muere, se va al infierno. No importa que haya creído en Cristo. No importa que haya hallado la puerta. Lo que pasa es que halló la puerta, pero no entró, sino que la halló nada más. Ahora, dice en Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 14. En Romanos 8, 16, dice nuevamente el espíritu santo a través del apóstol Pablo. El espíritu mismo, el espíritu santo, el espíritu de Cristo morando dentro, siendo sellado la persona con el espíritu santo, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu que estaba muerto, pero que Dios lo renació, lo hizo nacer de nuevo. El espíritu mismo, el espíritu santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el testimonio que es firme es el testimonio que da el espíritu santo. El espíritu santo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, nos da seguridad. En 1 Juan 5, versículo 10 al 12, el apóstol dice, el que cree en el hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. O sea, tiene a Cristo. El que cree en el hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo, tiene a Cristo sumergido dentro por el bautismo, inmersión. Tiene a Cristo morando dentro. El que no cree en el hijo de Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios, Dios Padre, ha dado acerca de su hijo. Bueno, ¿y cuál es el testimonio? Y este es el testimonio que Dios, Dios Padre, nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo. El que tiene al hijo, el que tiene sumergido a Cristo morando dentro, fusionado, o sea, el pámpano permaneciendo en la vid y en la vida en el pámpano, eso significa, Juan 15, 4, el que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Y en 1 Juan 5, 13, Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, el que tiene al hijo sumergido dentro tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo morando dentro no tiene la vida eterna. Por eso que en Romanos 8, 9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tiene que estar sumergido Cristo, tiene que estar permanentemente el pámpano en la vid. Pero eso ocurre cuando Dios sumerge al Espíritu de Cristo dentro. Con razón que Cristo, cuando ya había muerto por nuestros pecados en la cruz, luego él al tercer día es resucitado y aparece durante 40 días a muchos testigos. Bueno, terminando este periodo de 40 días donde él apareció ya resucitado a muchos testigos, terminando este periodo de 40 días saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y le da la gran comisión y eso está en Marcos capítulo 16 versículo 15 al 16 estando a punto Cristo ya de reencontrarse con su Padre e ir al cielo ya a reencontrarse con su Padre estando a punto Cristo de abandonar este mundo y partir al cielo ya a punto le da la gran comisión y le dice a sus discípulos creyentes ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y aquí hay dos requisitos hay dos condiciones primero el que creyera en el Evangelio ese es el primer requisito creer el segundo y fuere bautizado todos creen que ese bautismo es el bautismo en agua que es un bautismo testimonial físico visual no el bautismo del cual se está refiriendo Cristo no es el bautismo en agua no es sumergirse el cuerpo en un río no, no, no en una pileta en el mar no, no, no es que Cristo sea sumergido en forma espiritual e invisible dentro del cuerpo físico de la persona que oyó el Evangelio y lo creyó con fe ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que en él creyere en el Evangelio el que creyera en el Evangelio y como resultado de haberlo creído con fe entonces yo le sumergire a Cristo dentro de él es decir fuere bautizado esa persona será salvada tiene que estar sumergido Cristo o sea si la persona oye el Evangelio y lo cree pero sin fe entonces no es objeto del bautismo Dios le sumerge al Espíritu de Cristo dentro de él Romanos 8.9 y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él tiene que estar la persona oyendo el Evangelio creyéndolo con fe es por eso que acerca de entrar por la puerta estrecha en Hebreos 4 el apóstol Pablo escribe a los Hebreos y les dice Hebreos capítulo 4 versículo 1 al 3 temamos pues no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado haber quedado rezagado es decir no haber entrado por la puerta estrecha al camino angosto que va rumbo a la vida ¿eh? porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva el Evangelio se nos ha anunciado que Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros y así nos ha dado la inmortalidad a nuestras almas la vida eterna a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva el Evangelio como a ellos entonces aquí viene la diferencia entre los nosotros y los ellos pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva haber escuchado el Evangelio por no ir acompañado de fe ahí está el componente que permite entrar la fe ahí está el componente que permite que Dios sea sumergido dentro a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva el Evangelio por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron la buena nueva más nosotros los que hemos creído entramos o sea primero la persona no entra a la vida eterna por no creer ¿ya? por no creer el que no creyera en el Evangelio será condenado ¿ya? ahí tenemos una primera causa una primera causal pero hay otras causas más la persona tampoco entra por creer pero sin fe o sea tiene que ser creído con fe o sea tampoco entra la persona tampoco entra por blasfemar contra el Espíritu Santo ya eso es obvio por apotatar de la fe el que apotata de la fe no puede entrar el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios no le será perdonado ni en esta vida ni en la viniera el que cree pero sin fe tampoco puede entrar porque tiene que ser creído con fe el que no cree peor todavía seguro va al infierno pero además el que no se arrepiente si no os arrepentís todos pereceréis igualmente Lucas 13 del 1 al 5 las causales por las cuales las personas van al infierno es porque no se arrepienten después porque no creen en el Evangelio ¿ya? o sea porque no se arrepienten si no os arrepentís todos pereceréis igualmente todos irán al infierno como todos los demás Lucas 13 del 1 al 5 tiene que arrepentirse la persona segundo por no creer el que no creyera en el Evangelio será condenado al no creer en el Evangelio la persona es condenada por no creer a Cristo porque Cristo dijo que nos dio vida eterna entonces la persona cuando no le cree a Cristo que Cristo nos dio vida eterna también es condenado Juan 3 18 el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído ahí está la causa porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios o sea la persona no es condenada por ser un pecador por ser un tibio por ser una persona que no guarda santidad porque no persevera porque no guarda santidad no porque no cree lo que ya Cristo dijo que él lo hizo la vida eterna lo dijo lo prometió y lo consumó en la cruz está consumada la vida eterna lo que pasa es que la persona tiene que oír el Evangelio por eso es que en Romanos 15 versículo 14 y 15 dice ¿y cómo creerán las personas en el Evangelio si no hay quien se los predique? ¿y cómo la persona va a predicar si no hay quien le envíe? ¿quién envía a predicar? Cristo Cristo envió a predicar a sus creyentes les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de todas criaturas ahora cuando Cristo entra a morar invisiblemente dentro del cuerpo físico de una persona salvada hace lo mismo Cristo le envía esta es la razón por la cual muy pocas personas oyen el Evangelio porque son muy pocas personas las que han creído de todo corazón en el Evangelio Cristo ha sido sumergido dentro de ellos y Cristo envía siempre Cristo envía o sea ¿cómo puedo yo saber si una persona realmente ha sido salva cuando yo lo veo a esa persona le oigo y lo veo predicándoles el Evangelio a los demás? cuando yo veo que esa persona está convenciendo de pecado de juicio porque dice en Juan 16 8 dice Jesús cuando venga el Consolador cuando venga el Espíritu Santo a morar dentro de usted él convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio entonces cuando yo veo a un cristiano diciendo Dios te bendiga Dios tiene gratitud para ti Dios te ama esa persona está exenta del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo el Espíritu de Cristo lo que hace es convencer de pecado convencer que hay un juicio en el gran trono blanco y cuando hay cristianos que nunca le hablan a la gente que hay un juicio en el gran trono blanco que las personas quedaron condenadas por haber pecado convencerlos de pecado no les pregonan que hay una ira de Dios sobre ellos entonces esa persona es un cristiano pero exento de fe y por lo tanto exento del Espíritu Santo al morir esa persona se va al infierno es por eso que en Mateo 7 versículo 21 al 23 dice el Señor no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día ese aquel día es el juicio entre el gran trono blanco muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros y yo les diré nunca conocí es decir nunca el Espíritu mío entró en ustedes nunca tuve comunión entre el Espíritu mío y el Espíritu de ustedes porque ustedes estuvieron muertos siempre no hubo comunión con ustedes nunca los conocí nunca entré sumergido dentro de ustedes nunca estuve dentro de ustedes nunca los conocí apartado de mí hacedores de maldad cuando dice en Mateo 7 versículos 21 al 23 no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos dicen que hacer la voluntad del Padre es guardar santidad dejar el pecado obedecer los mandamientos perseverar dejar la tibieza no no hacer la voluntad del Padre es exactamente lo que dice Cristo Cristo nos enseña qué es lo que es hacer la voluntad del Padre le preguntaron al Señor en Juan 6 versículos 28 al 29 ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? y es Cristo el que responde esta es la obra de Dios que creáis en aquel a quien el Padre Él ha enviado o sea que creáis no que hagáis no que dejéis de hacer dejar la tibieza guardar santidad no, no eso no eso es la voluntad del Padre hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo y creer con fe porque todo lo que no proviene de fe es pecado no tiene que ser porque para Dios igualmente será una persona que no le estará creyendo tiene que creerle con todo el corazón ahora el mismo Señor ratifica en Juan 6 40 y esta es la voluntad del que me envió que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postero clarito como el agua ¿verdad? bueno aquí estamos nosotros en Ritoque está a punto de llover estamos en la playa de Ritoque ¿quiere a llover o no? ¿si? ¿viene? ¿cuánto rato más? bueno estamos a unas horas de que lluega acá ahí al fondo está Valparaíso ese sector es Concon Viña y hacia allá está Valparaíso lo que pasa es que no se ve porque está lleno de agua el aire espero haber sido muy claro con respecto a lo que es permanecer el pámpano en la vid eso significa ser sellado con el Espíritu Santo eso ya cuando la persona es sellada tiene la vida eterna la inmortalidad porque la persona es sellada con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención ¿y por qué es el Espíritu Santo de la promesa? porque Cristo lo prometió Cristo dijo os conviene que yo me vaya porque si yo no me fuere el Espíritu Santo morando dentro de usted no vendría el Consolador el Consolador con C mayúscula no vendría a ustedes mas si yo me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por contra no creen en mí Juan 16 versículo 8 y 9 bueno esa es la promesa Cristo prometió que vendría que vendría sobre los creyentes en Cristo en el Evangelio vendría el Consolador en Efesios 1 versículos 13 y 14 dice el apóstol Pablo los creyentes en Cristo los creyentes en el Evangelio que estaban en Éfeso le dice en él en Cristo también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación habiendo creído en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa lo que había prometido Cristo el Consolador que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida yo hablaba lo que es una prende garantía verdad es las arras arras significa prende garantía yo hace un tiempo compré un vehículo pero no tenía todo el dinero para comprar todo el valor del vehículo y yo no quería comprarlo a crédito quería comprarlo al contado entonces yo vine y al concesionario le dejé una prende en garantía saqué una cantidad como de 12 millones de pesos de mi cuenta y lo deposité íntegramente en la cuenta del concesionario del dueño de la automotora esos 12 millones de pesos ya era imposible que yo los pudiera rescatar porque ya los puse como prende garantía entonces yo le dije al concesionario bueno el saldo que falta pagar para enterar el valor total del vehículo déjenme tiempo para ir al banco a sacar un poco de dinero y se lo remito a su cuenta y ahí cuando esté pagado todo el saldo ahí el vehículo me lo da ahí lo llevo me lo llevo el vehículo pero el vehículo quedó prendado ya no se podía vender porque yo había dado una promesa de garantía había dejado una cantidad de 12 millones de pesos que había transferido de mi cuenta a la cuenta del dueño de la automotora entonces ese vehículo estaba prendado o sea ya ese vehículo no se podía vender a otra persona ahora ¿qué pasaba si yo no alcanzaba a reunir el dinero? yo le podía decir al dueño de la automotora ¿sabe que me arrepiento? devuélvame los 12 millones que le di porque ya no lo voy a comprar no, los perdía porque lo había dado como prenda en garantía le garantizo que ese vehículo es mío y le estoy garantizando a través de estos 12 millones de pesos que lo pago íntegramente de mi cuenta a la cuenta de usted bueno Cristo nos garantiza en Juan capítulo 14 Cristo dice no dice no no sé con no tengan temor creéis en Dios creéis también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar el lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis o sea ahí está la una promesa de regresar creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera si no fuera así entonces yo no se los hubiera dicho no lo hubiera dicho pero voy pues a preparar el lugar para vosotros y si me fuere al cielo y os prepararé el lugar en el cielo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis ahí se habla de fusión os tomaré a mí mismo es decir cada persona que cree en el evangelio Dios lo le sumerge al Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo une a todos los miembros del cuerpo o sea estamos fusionados en Cristo cada miembro del cuerpo de Cristo es un pámpano fusionado en la vida o sea jamás puede dejar de permanecer en la vida porque está fusionado se cumple también Efesios 2 versículo 6 y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios eso es Efesios 2 versículo 6 o sea cuando Cristo resucitó yo resucité con él cuando Cristo murió por los pecados míos yo morí con él o sea yo pagué la deuda a través de Cristo si Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí yo morí por los pecados de mí ahí está una fusión completa todo lo que ocurrió con Cristo estaba ocurriendo conmigo lo que pasa es que me estaba representando Cristo la paga del pecado es muerte el alma que pecare esa morirá más Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí o sea que yo estaba muriendo por causa de mis pecados pagándolos yo a través de Cristo por eso que en Efesios 2 6 dice y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios eso todavía no ha ocurrido para mí pero para Dios ya ocurrió para Dios es cosa de tiempo y para mí también yo todavía estoy viviendo en este mundo no estoy en los cielos pero para Dios ya ya es un hecho absolutamente consumado por eso que en Colosenses capítulo 3 versículos 1 2 y 3 dice el apóstol si pues habéis resucitado con Cristo entonces poned lo cual es un hecho consumado entonces poned la mira la cosa de arriba en el cielo está tu morada y no es la de la tierra porque habéis muerto porque moristeis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo murió por causa de mis pecados yo morí con él cuando Cristo resucitó el día tercero o ha sido resucitado yo resucité con él y cuando Cristo ascendió en los cielos yo estoy sentado en los cielos en los lugares celestiales con Cristo en Dios fusión completa Cristo en mí yo en él y el Padre en Cristo y el Padre en Cristo y yo en Cristo Cristo en mí y el Padre en Cristo entonces el Padre está en mí también hay una fusión completa totalmente fusionados amalgamados en Dios Padre y Dios Hijo ¿no les parece hermoso esto? entonces yo les pregunto a aquellos cristianos que han improvisado fe en Cristo de los poquitos que hay ¿ha sido sumergido Cristo en ti? ¿tienes tú el Espíritu de Cristo morando en ti? ¿tienes tú el Espíritu Santo en forma permanente dentro de ti? ¿entró Cristo dentro de ti? ¿has comido la carne y venido la sangre de Cristo? ¿estás permaneciendo en el Pampano en la vid? cuando Cristo entra a morar dentro de nosotros mora para hasta el día de la redención o sea sellados fusionados permanentemente nosotros que somos el Pampano en la vid porque la vid es Cristo y Cristo al entrar dentro de nosotros el Pampano y la vid están permanentemente el uno con el otro Cristo en mí y yo en él en el Pampano en el Pampano Y ya está. Miren lo que dice acá Miren lo que dice acá Dice que esto viene Y con esto estoy terminando el video Porque se va a apurecir y se va a alargar a llover Las palabras del Señor Jesucristo y el Señor sumeritivo de la salvación de la tierra Están en Marcos 1.15 Arrepentíos en la mente Cambio de mente Convierte tu mente a la Biblia Para que te des cuenta como estás ante Dios Y para que puedas creer en la salvación de Cristo consumada en la cruz Y creed en el Evangelio Marcos 1.15 Para que seáis salvos de toda condena Debida a los pecados